Paula, vamos a ver, hace un momentito estaba haciendo un reporte del centro de votación del señor senador por la provincia Franklin Romero y candidato a esa posición. Vamos a ver ahora dónde está Vladimir, adelante. Continuamos en esta cobertura total para Telenor, tu voz, tu voto, elecciones presidenciales congresuales 2024. En estos momentos, como observan, el señor Olmedo Cava Romano, presidente municipal del partido de gobierno aquí en este municipio de San Francisco de Macorís, se apresta para ejercer el derecho a la democracia consagrado en la constitución de la República Dominicana. En este momento, en este momento, observamos cómo Olmedo se encuentra en la casilla electoral en estos momentos ya doblando las boletas correspondientes a la urna D, a la urna S y a la urna P. Así que, en vivo, en estos momentos, seguimiento total, el director ejecutivo del INDRI, Olmedo Cava Romano, realiza el depósito en las urnas de cada una de las boletas. Se apresta en estos momentos, Olmedo, para... ahí está. Depositando en la urna P, que corresponde a la presidencial. Continúa el ingeniero Olmedo Cava Romano con el depósito de la boleta S, correspondiente al senador de la provincia. Y, posterior a esto, se dirige Olmedo a depositar ya en la urna D, correspondiente al diputado de la República Dominicana. Vamos a escuchar la impresión, en estos momentos, de Olmedo Cava Romano, cómo se ha sentido de crecer este proceso de la democracia a la mañana de hoy. Bueno, vamos a ver que ha concluido ya el proceso, entonces, se apresta el ingeniero Cava para poner su firma, plasmar su firma y, definitivamente, dejar sellado su voto en estos momentos. Cobertura total de Telenor. Gracias a todos los que conectan con nosotros a esta hora del día. Y, bueno, vamos a escuchar, entonces, vamos a verlo. Me brinda. El voto fortalece a la democracia dominicana. Por lo tanto, reitero a todos los franco macorizanos y los hijos de la provincia de Duarte que asistan a votar hasta las 5 de la tarde, pero que asistan en las horas de la mañana y a comienzo de la tarde, pero que realmente vayan a votar para que no permitan que otros decidan por su decisión propia. Hace unos minutos, Alberto Durán, secretario de organización de su partido, denunciaba que en la parte alta se está violentando la disposición de la Junta, la oposición, con la colocación de carpas. ¿Qué decir sobre eso? No, no tengo información al respecto. Estaba haciendo monitoreo de la provincia. No tengo detalles al respecto de esa información. En la estratificación de los asistentes que usted ha visto en los diferentes centros, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, ¿cuál ha visto usted la participación? La verdad es que no me ha adentrado en esa parte. He visto los reportes, he visitado algunos, realmente he visto una edad media, pero los jóvenes, yo estoy seguro que ya la mayoría se están levantando. Saben que estuvieron un activismo muy, diríamos, bien activo en estos días y anoche en los preparativos de las elecciones, pero nosotros esperamos que asista a la mayoría a votar. Y la juventud que está entusiasmada con los diferentes candidatos y estamos seguros que van a acudir masivamente a votar. ¿Cuáles son las expectativas porcentuales? Las declaraciones por parte de Olmedo Cava Romano, secretario, presidente municipal del partido de gobierno del PRM aquí en San Francisco de Macorís y director ejecutivo del INDRI, quien, repito, apenas hace unos minutos, tal y como observamos, acaba de ejercer el derecho al voto, el derecho a la democracia. Desde aquí nosotros, el objetivo es este, mantenerles informado de todo lo que está aconteciendo en estas elecciones presidenciales y municipales 2024. Desde el municipio de San Francisco de Macorís, continuamos. En cámara, Vladimir Paula, para Telenor, tu voto, retorno con ustedes. Gracias, muchas gracias a Vladimir Paula, el hombre noticia que estuvo ahí con Olmedo Cava. Olmedo Cava Romano.